buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción prenda del alma este del requinto fíjense está en tonalidad de sol sí pero vamos a empezar acá miren acá abajo en el traste 15 de la primera cuerda y en el traste 17 de la segunda si sería más chido si tuviéramos una una guitarra con rezaque aquí para que para no atrever tanto pero yo lo puedo hacer sacando el pulgar hacia arriba o sea al cabo este puedo pegar la guitarra hacia hacia mi cuerpo para hacer la fuerza que haga la función del pulgar sí entonces en este caso es hacer la primera posición si no se contremos la segunda posición sería esta en el traste 14 en la primera y en el traste 15 de la segunda encontremos los dos sería toda la canción será contremolos y luego nos vamos a ir hasta acá hasta el traste 8 y el traste de la primera y el traste 10 de la segunda si vamos a ir y luego vamos a subir hasta el traste 5 y 7 5 de la primera y 7 de la segunda y siempre también haciendo el traste 9 haciendo el trámolo y luego vamos a regresar hasta hasta el traste 13 y 14 que sería la pisada 12 pisada 1 pisada 2 pisada 3 pisada 4 pisada 3 pisada 2 si eso sería el inicio de la cancion y luego nos vamos a la pisada 5 que sería el traste 12 y el traste 13 traste 12 de la primera y traste 13 de la segunda si entonces sonaría así ahí haríamos volvemos a la pisada 1 volvemos a la pisada 1 pues segunda quinta y sexta la pisada 6 sería la estoy nombrando en el orden en el que van si entonces la pisada 6 sería en el traste 10 de la primera y en el traste 12 de la segunda y ahí terminaría la primera parte si la segunda parte va a ser diferente ya no va a ser con trémolo vamos a irnos al acorde de sol que lo saco con la posición de re re mi fa y sol entonces aquí tengo sol si entonces ahí voy a tocar la tercera nada más la tercera si y luego voy a hacer voy a tocar tercera con el dedo 1 y luego voy a bajar al traste 7 de la primera y al traste 8 de la segunda y voy a hacer toco primero segunda y lo primera si esta sería pues la pisada 7 se podría decir si diferente y luego regresamos a la pisada que era 3 la pisada 3 y luego a la pisada 6 si entonces se las voy a recordar si si quieren si se les hace muy difícil así por enumerarlas pues entonces escuchen que trastes son y ya los van haciendo si aquí sería traste 7 y traste 8 traste 7 primera traste 8 segunda y luego aquí traste 8 primera traste 10 segunda y luego aquí traste 10 primera traste 12 segunda si entonces sería si haríamos esto primero la tercera y luego o sea voy a hacer 3 me regreso 1 y bajo otros 3 si 1 2 3 me regreso 1 bajo y termino aquí en esta en el traste 12 y en el traste 13 y luego subo otra vez hasta el 7 y el 8 si 1 2 3 y me regreso a la primera si y luego voy a hacer un adornito que hace sería cuarta 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 en segundo traste si dos veces en cada cada sonido y luego la tercera al aire una vez y luego voy a hacer esta figura otra vez empiezo en el 3 de 7 y luego en el 5 con el dedo hago con el dedo 3 pues para hacerlo digitado traste 7 de la primera con el dedo 3 y luego segundo con el dedo 1 en la quinta en la perdón en la primera en el traste 5 otra vez 7 5 de la primera con dedo 3 y dedo 1 y luego traste 8 si 8 7 5 si fíjense como digitado o sea voy a tener este dedo para este este dedo para este entonces por eso empiezo aquí si y luego voy a hacer voy a subir voy a correr un traste si voy a hacer 7 5 4 si otra vez voy a ir subiendo cuerdas si primera 7 5 segunda 8 7 5 tercera 7 5 4 y termino con cuarta 7 5 si si y ese sería el adorno de la canción de prenda del alma cual es prenda del alma si no la conocen es la que dice que haré lejos de ti prenda del alma sin verte y sin oírte y sin hablarte y nada más lleva sol re 7 si sol y luego mi 7 y do son todos los acuerdos que lleva si acá de instante intentaré de si acordarme hay ese do si aunque sea un imposible nuestro amor y luego como re 7 quitar la esencia de las flores sol como quitar al viento la armonía como negar que te amo vida mía como borrar de mi alma esta pasión si algunos tocan la menor pero en la canción original de los alegres de Tarán hacen do mayor si y dice al ver que el cruel destino los condena mi bien de que me olvides tengo miedo mi corazón me dice ya no puedo no puedo mis angustias ocultas y recuerden que cuando tocamos sol vamos a bajear sexta y cuarta y en re 7 vamos a bajear cuarta y quinta vamos a ver como quitar el brillo a las estrellas sexta y cuarta como impedir como impedir que curra el manso río ahí era cuarta y quinta como negar aquí en el 7 vamos a hacer sexta y quinta que sufre el pecho mío y en do vamos a bajear quinta y sexta pero tengo que poner la posición así o en dado caso mover el dedo así de quinta a sexta pero a mi me gusta ponerlo así para no estar moviendo los dedos y lo dice como borrar de mi alma esta pasión y se acaba espero que les haya gustado pueden hacer la primera estrofa y luego el coro y luego hacen el requinto este lo pueden hacer en el inicio y luego a mediación y luego ya cantar la segunda parte como puente musical como intro y como puente musical cuando nos vemos esto sería todo espero que les haya servido ah suscríbanse al canal denle like piquenle a la campanita y compartan muchas gracias adiós